Bueno, yo le decía que este programa entero se lo vamos a dedicar a mi madre, doña Isabel Santana Méndez. Era una mujer también que le gustaba la alegría, era una mujer alegre. Entonces, vamos a dedicarle este programa. Permítanme ese detalle, por favor. Este artista, este hombre de la música dominicana, del barrio, del callejón, del amargue, del irse de lado, de un humo, del jorgorio popular caribeño, de ese sincretismo musical que se juntan en esta tierra del Caribe, que viene de África y viene de Europa y viene del Caribe. Es un hombre que ha pegado unas bachatas que diríamos que algunas te deberían prohibirlas, porque es un desafío total. A mí me gustaría poder conversar con él y yo mantenerme lo más tranquilo posible, porque yo sé que me va a sacar de mis cabales conversar esta noche con don Marino Castellano. Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Un placer inmenso para mí poder estar aquí junto a usted. Pero usted es como un modelo de revista, de cosas. ¿Qué va? Vamos a ver, maestro. Usted está chey. ¿Usted nunca ha pesado más libras de ahí? No. ¿Siempre así? Todo el tiempo. ¿Así petiseco? Gracias, papá Dios. Poca carne. Pero es que usted come poco, eso es herencia. No, yo como bien. Bien. Lo que pasa es que en mi familia hay pocos gordos. Ajá, pocos gordos. O sea que usted y Toño van a... ¿Usted conoce a Toño Rosario? Claro que sí. ¿Lo conoce? Sí, sí. ¿Han tocado juntos? No hemos tocado juntos, pero nos hemos visto personal. Pero usted es como muy formal, maestro Marino. En cuanto... ¿A la forma de hablar, a la forma de vestir? Bueno, ese ha sido mi estilo siempre. Sí. Sí, 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 sí. ¿Usted es una especie... ¿Usted no se molesta si yo comparo con otros vallateros? No, para nada. No, que usted es una especie como entre Frank Reyes y Anthony Santos. Ajá. Más o menos. Maestro, no se me ponga rígido, maestro, que vamos a hablar tranquilo y libre. Oye, no se me ponga rígido, maestro. ¿Dónde usted viene? ¿De qué población? Yo soy de un campo que pertenece a Pimentel. Ah, que es Ibaeño. Sí, Ibaeño de pura cepa. ¿Pimentel pertenece a la provincia de Duarte? Sí, Pimentel. Mi campo donde yo nací está a unos tres kilómetros de Pimentel. Así. Está entre medio de las Guaranas y Pimentel. Y usted nació por ahí, por esos montes. En esos precios, sembrando arroz, pasando todo el trabajo que puedo pasar. ¿Usted sembró arroz? Por mucho. ¿En serio? ¿De madrugada? Ay, sí, cortando arroz, echando días, tres pesos con cincuenta centavos. ¿Usted deshiervaba, maestro? Ay, sí, mucho. ¿Usted echaba días deshiervando? Pero mucho. De patio. Pero muchos. ¿Con asada o con machete? Con machete. Ajá. Porque las asadas siempre los haitianos. Ajá, la manipulaban mejor. Ajá, sí, ellos son expertos en eso. ¿Desde qué edad usted su padre lo metieron a bregar con eso? Yo estaba, andaba detrás de mi padre desde que yo tenía edad como de siete u ocho años. Sí. Metido entre las ciénagas, tragado hasta aquí. Sí. Sí. Así fleje como usted, flaquito. Sí, flaco todo el tiempo. Sí. Flaco todo el tiempo. Este, yo pasé todos los trabajos que pasa un hombre y un ching más. Sí. Y entonces, usted, su papá que era, ¿un echadía también? Agricultor. Agricultor, productor o echadía. Mi papá no echaba días. No echaba días. Él tenía, él producía. Tenía, tenía terrenos para trabajarlo él. Y entonces, la doña se quedaba en la casa. Exactamente. ¿Cuántos hermanos? Nueve hermanos somos. Todos, parido ahí, a la antigua. ¿Usted nació con comadrona? Ay, sí. ¿Con partera? ¿Con partera? ¿Usted nació con partera? ¿En el rancho? Sí, señor. ¿Eh? Dice que cuando al muchacho de Aligafo le echaban el culpo a la partera. Exactamente. No, 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 es broma, es broma. Entonces, usted nació en esa época rural. ¿De qué año estamos hablando, maestro? Yo nací en el 1958. ¿Cómo, maestro? Pero usted se inyecta botos y cosas de esas. Nunca me he hecho nada, gracias a Dios. ¿No se echó la primera cirugía? Si lo necesito un día, pues lo haré, porque yo soy artista. Sí. Entonces, los artistas tenemos que estar a la vanguardia. Si no, hay que estar bien presentado, porque se deben a un público. Claro que sí, claro que sí. Hasta Fefita lo hace. Imagínese usted. No sé si Fefita se hará. No. Entonces, nueve hermanos. ¿Y quién era músico antes de usted? No, mire, mucha gente me dice a mí, pero esto está raro. Pero en tu familia no hay músico. ¿Usted no recuerda ni abuelos, ni abuelas, ni tíos? No, entonces yo le digo, bueno, mi papá tocaba mucho palo de esos que hacen en veladas. De los atabales. Exactamente, mi papá tocaba mucho eso. Tocaba percusión. Exactamente, exactamente. Bueno, por ahí viene de verdad. Pero el único, el único. ¿Y entonaba? Sí, claro que sí. ¿Entonaba? Sí, claro que sí. Entonces, y la doña, su madre, además de la casa, ¿qué temperamento tenía? ¿Qué usted siente que le transmitió de su carácter, su papá o su mamá? Más. Mire, maestro, mi madre, yo digo que ella no está conmigo, ella no está con nosotros, pero si se merece como que papá Dios la tenga en un lugar muy especial. Sí, ¿qué significado tuvo? Mi madre era especial. Mi madre fue una mujer que solo salía, ya cuando yo tengo uso de razón, yo veía que mi mamá solo salía de la sala de la casa a la cocina. En los campos siempre se hace en la cocina lejos de la casa. Sí, regularmente en la casa antigua era en el patio, que estaba aparte. En el patio, la cocina, aparte. Sí, y había un comedor casi céntrico ahí, medio terraza, casi siempre. Y mi madre, su salida era en esa. Y de vez en cuando, a la iglesia. A la iglesia. No más de ahí. Ese era el carácter de su madre. De mi madre, exactamente. ¿Y de su padre? Mi papá era un poquito medio desacatado con lo que era la calle, las mujeres. No nunca borrachón. Era un padrote. Sí, no nunca borrachón. ¿Cuántas mujeres mudó cerca de la casa, su padre? Mi mamá tuvo la suerte que, que sepa yo, solo le conocí una sola mujer. ¿Mudar cerca? ¿Mudar cerca? Cerca, sí. ¿Y no berrinchaban? No, porque era que mi mamá era, mire, le digo, como dicen vulgarmente quizá en los campos, un pedazo de carne con ojo. Sí, una masa de pan. Exactamente. ¿Y usted conoció a esa otra esposa de su padre? Claro que sí. ¿Que estaba cerca? ¿Y tuvieron hijos? No. Ah, ¿no tuvieron hijos? No. Ah, bueno. Por ahí, por lo menos, no tenían ese tema de que, mire, este hijo aquí, este hijo. Exactamente. Ya, que usted recuerde y usted sepa. Que recuerde yo. Sí, vamos a salir de su padre porque su padre puede quedar muy maltrecho en esta entrevista si seguimos por ese camino. Bueno, mire, maestro, entonces usted, ¿cuándo usted descubre que usted era artista? ¿Cuándo descubre en esa niñez rural, ruda, de trabajar agricultura? Mire, yo cuando estaba en mi quehaceres, sembrando arroz, deshiervando, yo cantaba mucho los discos de Luis Segura, de Leonardo Paniagua. Entonces, pues la gente decía, pero oye, pero tú cantas bien. Yo me lo creía a veces. Sí. Sí, entonces, no es cuando yo ingreso a la policía, que me enganché a la policía. Te hiciste policía. En el gobierno, en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Con pistola y estoy macana encima. Sí. ¿Cuánto macanazo tú diste? No, ninguno. No, está bien. No, es un actor que siente un angelito ahí. Entonces, cuando yo estaba en la academia. Ajá. Ah, porque fuiste a la academia. A pasar al centro. Ah, al centro, al centro, sí. Sí. Había un cadete. Allá en el campo. No, eso fue aquí en San Cristóbal. Ah, en San Cristóbal. Sí. Había un cadete que le cogió conmigo. Yo me ponía a cantar a veces. Ajá. Y un cadete le cogió conmigo cuando estábamos fajinando. Ajá. ¿Ustedes saben lo que es fajinar? Sí, sí, sí. Recogiendo las hojitas, limpiando el recinto. Me decía, recluta, no fajina, siéntese aquí a cantar. Y me ponía a cantar. Sí. ¿Qué sucede? Sin guitarra y sin nada. Sin guitarra y sin nada a la capela. ¿Qué sucede? Que ya cuando yo salgo de la policía, el que sale de la policía o de la guardia, siempre lo que busca es ser guachimán. Sí. ¿Fuiste guachimán? Yo fui guachimán. Vamos a una primera pausa y retornamos en breve. Estamos hablando con Marino Castellano. El guachimán de la bachada. El dolor que llevo dentro, eso no lo sabe nadie. Ay, mamacita. Solo tú, mi Dios, lo sabe. Envíame un consuelo. Si no me lo envías pronto, voy a ingerir un veneno. Ay, mi madre, maestro. Y acabaré con el dolor que mi vida está destruyendo. Ay, 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 maestro. ¿Y eso es suyo? Letra de un servidor. ¿Letra suya también? Arreglo y todo. Pero usted estaba golpeado en ese momento. ¿Quién lo golpeó para esa fecha? En ese momento yo tenía... Vamos a hablar la verdad. ...una compañera que de verdad yo estaba asfixiado, como dicen vulgarmente en el campo. Yo estoy asfixiado como un perro. Como un perro. Sí. Y vira lata, no doble. Entonces, esa dama no quería nada conmigo. Como tú puedes saber que el hombre cuando anda con los zapatos pinchados... ¿Usted estaba debaratado en ese tiempo? Debaratado. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, eso fue en el... Esa ya yo la grabé en el 2000... En el 2000. 2000. En el 2000. Vamos a hablar de 19 años atrás. Exactamente. ¿Usted estaba todavía abajo? Todavía estábamos con los zapatos pinchados. Ajá. No había todavía un par de zapatos en la casa. ¿Y esa malvada? ¿Qué hizo después? No, ella... ¿Ella se entera que usted le grabó eso? Yo siempre le decía a ella, mira, tú eres el motivo de casi todas mis canciones. ¿Cómo tú le dices, more, negra? No, yo le decía, negra. Negra. Mira, negra. ¿Y cómo se llama ella? Noemí López. Ven aquí, ven. Óyeme bien, Noemí López. Gracias al señor, ese hombre logró pegar esa bachata. Porque si no, hoy estuviéramos diciendo el difunto marino castellano. Por culpa tuya. Yo siempre digo, Graeme, siempre digo, mira, yo le agradezco a esa señora que me pagaba mal, porque eso es un mal pago, que tú sientes que está dando esa persona cuando tú estás enamorado y no te es correspondida. Sí, sí, sí. A todos nos ha pasado en algún momento. Yo le agradezco eso, porque de ahí viene que yo comencé, ¿qué? La piscina, me muero por ti, corazón de piedra, se fue de mi lado. No, pero espérese, 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 vámonos al paso. Espérese, que usted de policía pasó a Guachimán. Así fue. ¿Cómo fue eso? Que usted salió de la policía. ¿Qué tiempo duró en la policía? Yo duré cerca de casi dos años. ¿Y lo mandan para la calle a pagar alguna huelga? No, no, gracias a Dios no tuve ese tipo de problemas. No, usted con esa libra no podía con nadie. Ay, maestro, ay, maestro, discúlpeme, discúlpeme, maestro. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo uno invita a una gente para decirle aquí flaco en su cara? No, pero es una bendición ser delegado. Fíjese. Y más usted de los artistas. Gracias a papá Dios. Yo no sé cómo el chaval de la bachata con esa barriga podido. Ya es flaco. ¿Se hizo algo? Sí, se hizo algo y el chaval está flaco. Ah, pues yo no lo veo. Sí, sí. ¿Está flaco? El chaval es un modelo. ¿En serio? ¿Se operó? Sí, señor. Bueno, por lo menos hizo algo en esos cuartos se ha ganado. Mire, maestro, entonces, de policía a Guachimán, ¿a dónde usted trabajó, maestro? Yo era guachimán de la compañía Guardianes Dominicanos, que ahí solo enganchan los que han sido militares. Sí. Entonces, de esa salgo y caigo a una que se llama Dominican, no, Guachimú. ¿Y le metían sus 24 horas de corrido con una escopeta? Mire, yo entraba de servicio cuando me tocaba de día a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ay, Dios santo. Y así mismo cuando... ¿En el frente de un negocio, de una casa? A mí siempre normalmente me tocaba, tenía esa suerte que me tocaba siempre en residencias. Ay, ahí le pasaban su chao. Le daban a su chao. Sí, sí, sí. En una ocasión yo llegué con una hambre tan grande y en esa residencia habían tirado una pizza, mire, que parece que compraron demasiado en la casa y tiraron esa caja. ¿Cerca al suyo? Cerca de mí. ¿En el zafacón? No en el zafacón, sino al lado. Ahí al lado, porque en la funda que quedó y pusieron la caja ahí al lado. El zafacón estaba lleno. Ahí, ahí, por suerte. Al lado ponen esa caja. Y usted desfifarró esa pizza. Yo tengo una hambre que me está llevando, ya usted sabe quién. Pues vayas a creer, vayas a creer. Agarró esas cajas. Que yo agarró la caja y chico, ¿qué ta caja? ¿Qué es lo que? Cuando está, pues... Oye, me han dejado una pizza casi entera. Casi entera. Ahí yo me di banquero. Qué maravilla. Me di banquero. Qué maravilla contaba ahora, porque usted ya tiene los bancos llenos de cuartos. No, no. Dinero no, dinero no. La deja y no ve ese programa, no se preocupe. Maestro, entonces, ¿qué tiempo duró como guachimán? Yo duré cuatro años siendo guachimán. Guau. Dos de policía y cuatro de guachimán. Yo caí haciendo servicio en la Rosario Dominicana, cuando era Rosario Dominicana. Que la Wacken Hood tenía un servicio allá. Ajá. Entonces, pero pregunte a ver cuánto yo ganaba. Yo ganaba... No tengo ideas. 115 pesos quincenal. ¿Y ya usted tenía familia en ese tiempo? Es decir, mujer, hijo. Yo tenía un hijo, mi primer hijo. Pero no entre casas. No, no entre casas. Ajá. ¿Cómo usted, entonces, entra en la música ya, como lo conocemos usted, que es un gran intérprete de la bachata? Vamos para allá. En una de esas rotaciones que hacían de cambiar de día para cambiar de noche o de noche a día, le daban un día libre a uno. ¿Qué sucede? Que hacen una fiesta patronales en Los Cacaos. ¿Dónde Los Cacaos? Allá en Atillo, donde está la mina. En San Cristóbal. No, donde está la mina. ¿La mina de qué? La mina de oro. Ah, ya, ya, ya. Que ahora va a rigor. Ah, va a rigor, sí. Me invita un guitarrita que no hubiésemos hecho amigos. Ajá. Ahí, me invita para las fiestas patronales, pero no, él no sabe si yo canto o no canto. Él lo invitó para que fuera para allá un rato. Para que fuera para allá un rato. Ok. Yo ni sabía bien que él tocaba, yo ni sabía bien que él tocaba, el muchacho. Eh, llegamos allá y cuando llegamos hay dos guitarritas que ellos sí se conocen, el que ya no conocíamos y esos que están ensayando con dos jóvenes, una hembra y un varón, que están ensayando una canción de los Pimpinela. Madre mía. El principal, que yo lo conozco, déjame hablar con él. Dice, él habla y habla con el guitarrita. Sí. Me llaman y me dicen que cuál, qué canción yo iba a cantar. ¿Con cuál te trenaste? Espérese, yo le digo, es una bachata, medio con vergüenza. Es una bachata. Dice, eso es un Pablo aquí. Me dice el tipo. Digo, no, pues no hay problema. Déjame ensayar estos dos, que luego voy contigo. Le digo yo, pues no hay problema. Cuando ya termina, me llama. Le digo yo, ok, te fuiste conmigo. Oye lo que yo voy a cantar. ¿Y ese de quién es? Luis Segura. Ya no me sale tanto. Pues me lo desencanto. Mirar tu rostro así. Tú sabes que soy de la farra. Que vivo de mi arte. Pues vivamos en paz. Tú sabes que soy de la farra. Que vivo de mi arte. Pues vivamos en paz. Entonces esa fue su primera presentación en público. La primera. ¿Cómo fue la reacción de la gente? La gente, eso se fue abajo. Pero el añuñadito que está aquí. La gente, todo el mundo. Yo era el doble de Luis Segura. A partir de ahí yo era el doble de Luis Segura. Madre mía. Tuve que cantar tres. Esa noche. Esa noche, tres canciones. El tipo de Luis Segura. El tipo tenía un Luis Segura tragado. Y me lo acompañó todos los temas. No, no. Y ese tono que tú le das porque tú le caes a los registros del maestro. Pues, óyame, maestro. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? ¿Qué pasó? Que la gente ya cuando yo no iba a la patronal. Ya estaba la gente. Pidiéndolo. ¿Que dónde está el bachatero? ¿Y tú seguías viviendo en esa zona? Claro que sí. Ok. Entonces, óyame. El guitarrita me dice. Pero por Dios. Tú tienes una voz divina. Tú no puedes disponerte, tener la disponibilidad de escribir algo y llevárselo a Don Radamés Aracena. El dueño de Guarachita, Radio Guarachita. Era el far, el far de los artistas de la época. Hay que agradecerle a Don Radamés. Todo el que canta bachata tiene que tener ese agradecimiento con él. Es Don Radamés Aracena. Aracena, ¿no, verdad? Sí. Don Radamés Aracena para la nueva generación. El bienvenido, Rodríguez, de una época anterior, digamos. Exactamente. Que tenía la emisora más popular cuando la FM no existía. Y la estación Radio Guarachita que era, digamos, la voz popular para todos los mensajes a la población. Así mismo. Era un emblema, entonces, ahí, ¿qué tú escribiste? Yo me agarré y me compré una mascota, compré un lápiz y cuando me tocaba... Con tu jugoso salario, compraste una mascota y un lápiz. Sí, exactamente. Cuando me tocaba de noche en la loma, yo me iba con mi mascota y mi lápiz. Y ese tiempo yo me ponía... ¿Qué escribiste? Escribí una canción que se titula No Me Haga Sufrir Tanto. Fue la primera. ¿Tú la sabes todavía? Mi vida... Vamos a ver, maestro. Mi vida... Ya no me hagas sufrir tanto. Hoy yo vivo en desencanto. Yo ya no quiero vivir. Eres tú la más dichosa. Entre todas las mujeres. Yo que nunca había querido. Y por ti me estoy muriendo. ¿Usted es un poeta, maestro? Yo que nunca había querido. Y por ti me estoy muriendo. Si quieres verme llorar. Dime que ya no me quieres. Mami, me voy a quedar. Contigo hasta el final. Ay, 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 ay. ¿Esa fue su primera? Mi primera letra. ¿Y cuándo la grabó? La grabé en Radio Guarachita en el 84. ¿Conoció a Don Radamés? Claro que sí. ¿Qué le pareció cuando él le escuchó la primera nota que usted dio? Yo le llevé a Radamés. Ajá. El guitarrista me dijo, hasta por lo menos 10, era 12 que se grababa. Un LP. Un LP de 6 de cada lado. Sí, sí, sí. Y yo le dije, no, yo voy a escribir 6 y 6 para hacer un LP. Me dice, ok, cuando ya la tengo hecha. Tipo atrevido, porque no lo conoce nadie. Ya dije, con 12 temas. 12 temas. Y me dice el guitarrista, vamos a grabar un cassette, que era lo que se usaba, una cinta. Sí, el que lo sustituyó, sustituyó al 8 tracas. Exactamente. Estamos activos. Entonces. Me lo contaron, fue. ¿Quién sabe de eso? Sí, me lo contaron. Entonces, cuando tenemos eso ya grabado en un casete, yo voy donde Radamés. Pedí un permiso allá en la compañía. Un guachimán con su casete en la mano. Sí. Yo llego donde Radamés, cuando llego a la emisora que la tenía en La Palo Hincado, cerca del Parque Independencia. Sí, sí, sí. Está en el edificio viejo ahí todavía. Sí. Llego y le digo a la secretaria que está. La recepcionista. La recepcionista. Le digo, amor, yo quiero hablar con el señor Radamés Asena. Me dice, ¿Quién es usted? Yo soy un aspirante a cantante. Dice, bueno, pues no hay problema. Déjeme ver si él puede recibirlo o qué. Deme un segundito. Ella entra. Le dice a don Radamés. Don Radamés. Allá anda un infeliz. Don Radamés sale. Y ve este palillo al frente. Tenía afro. Este guaco con su afro. Tú tenías afro. Claro. Y el candado no existía todavía. No, el candado no existía todavía. Y me dice Radamés. Dígame. Él hablaba. Intimidante, intimidante. Intimidante. Dígame. Con su cara siempre de guardia. Digo yo. No, don Radamés. Lo que pasa es que yo tengo este casetito aquí. Que tengo 12 canciones. Y quiero ver si usted me da la oportunidad de que yo pueda grabar con usted. Él agarra. Él jarto de recibir gente así todos los días. Todos los días. Sí. Todos los días. Y coge el casete. Lo pone en un radio que tiene ahí. Ahí mismo. Ahí mismo. Delante de ti. Él está escuchando. Y yo veo que él está meneándose. Ajá. Entonces le está agotando. Bailando la baña. Yo me ingrifé. Sí. Se me ingrifaron. Se me puso de gallina la piel. Sí. Y yo. Mierda. Parece que la baña baja. Yo veo que él agarra. Escucha a uno. Cuando apaga. Coge el teléfono. Llama a Eddie Abicarán. Mamá. Sí. Esposo de una de las hijas de él. Sí. Que era el que manejaba todo allá. El nuero. Dice. Eddie. El yerno. El yerno. ¿Qué sé yo cómo se dice? Oye. Cuando yo escuché esa palabra. Maestro Graeme. Wow. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Aquí tenemos el que le vamos a tirar atrás a Luis Segura. ¿Cómo? Así dijo. Así mismo. Vamos a una pausa maestro. Con el maestro de la bachata. Miren qué historia, señores. Detrás de cada artista hay una historia que contar. Marino Castellano. Suena la maestra. Ay, mujer, me está matando tu maltrato. Oh, tú sabes que yo me muero por ti. Me muero por ti. Me muero por ti. Y esa es suya también. Esa letra. Y una cosa que usted grabó, maestro. Que yo me voy a dar tres golpes de pecho primero antes de. Señor, tú sabes. Vamos a romper la cama en dos, maestro. Mire. No me da que eso es suyo. Esa letra. Ajá. No son mías. Ajá. Yo por fin. Yo dije, no, pero ¿y cómo va? Esa letra. Son de un muchacho que se llama César David Castro. ¿Dominicano? Sí. CDK. Ah, de CDK. Sí, él es sobrino de don Rafael Álvarez. ¿Cómo que dice? Vamos a romper la cama en dos. Es que me gusta el coro. Voy a romper la cama en dos. Miren, maestro. La bachata como género. ¿Qué es la bachata? Si a usted le preguntaran qué es la bachata, ¿qué es eso en términos reales, en términos musicales? Bachata. Ajá. Mira, el nombre de bachata viene. Yo escuchaba siempre, don Edilio Paredes, yo creo que es la persona que más ha dado en el clavo con la definición de la bachata. ¿Qué es? A la bachata le pusieron ese nombre. Antes, la gente cogía cuchara, untaba dos cucharas. Y eso hacían una maraca, estilo una maraca, como el ritmo que da la guira. Ah, sí, 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 sí. Como el ritmo que da la guira. Claque, chacle. Y cogían, podían coger dos galones de eso de aceite, o dos latas de aceite. Ajá. Y ponen una y otra aquí. Y las cosas esas que le hacen así, que le halan como unos, que es como un cajón con unos alambres. Ah, la marimba. La marimba, ¿verdad? La marimba. Formó parte del origen de la bachata. La bachata dominicana. La bachata, pero claro que sí. Totalmente dominicana. Es de nosotros, la bachata es de nosotros. Pero tiene influencia del son, de las... ¿de dónde? Tiene su poquito de influencia con el son. Sí. Y del bolero un poco. Y del bolero. Claro, del bolero. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se juntaban un grupito de gente a janguear, a beber trago. A improvisar. A improvisar. Entonces, a eso le pusieron bachata. Le tienen una bachata ahí. Le pusieron... O sea, como ese jolgorio. Exactamente. Esa juntadera le pusieron bachata. Bachata. Ok, entonces, para usted, maestro. ¿Cuál es el papá real de la bachata dominicana? El primero que grabó una bachata fue José Manuel Calderón. José Manuel Calderón. Pero yo diría que el papá de la bachata, ese nombre debería dárselo a Luis Segura. Marino Castellano. Dice que el real papá de la bachata es el añoñaí. Luis Segura. Sí. Y Odilio González, ¿qué canta? Bachata también. Ah. Y entonces, ¿y Paniagua? Canta bachata también. ¿Cuál es el mejor entonces? Muy bueno. ¿Cuál es el mejor de Odilio, Luis Segura y Paniagua? Ajá. Bueno, para mí son buenos los tres. Sí. Los tres son buenos. Sí, pero. ¿Son buenos los tres? No, no, dígame. No, yo le dije. Ok, tengo tres taquillas para tres fiestas. Una con el añoñadito, una con Odilio y otra con Paniagua. Aquí están las tres taquillas. La cojo las tres. Yo voy un rato a uno, a otro. Pero con diplomático, hombre. Usted ha hecho featuring, maestro. Usted ha hecho featuring. Usted ha hecho featuring. Todavía no. No ha hecho featuring con nadie. Vamos a ponerse la diferente. Los llaman a las tres de la tarde. Odilio González. Entonces, don Marino, yo quiero hacer un featuring con usted. O con maestro, como no. ¿Qué pasa? Que al ratico lo llama el añoñadito. Maestro, yo quiero hacer un featuring con usted. Y después, Paniagua. Paniagua. Ajá. ¿A qué featuring usted va? Voy a los tres. Ah, no. Pero así no se puede, hombre. No, maestro. Yo voy a los tres, maestro. Tiene que definirse. Oye, que somos, pues, hacemos lo mismo. Los cuatro. Entonces, yo no puedo depreciarlo a ninguno. Yo lo que tengo que hacer es decirle, Mira, vamos a hacer un ejemplo. Paniagua, vamos a hacer contigo. Luego, Luis Segura, vamos a hacer contigo. Y luego que ya acabo con Luis Segura, entonces vengo. Vamos, Odilio, voy contigo. Así. Y vamos con los tres. Y graba con los tres. Son tres maestros. Entonces, maestro, ¿qué usted piensa de esa generación de ustedes? Por ejemplo, usted, ¿quién es más viejo en la bachata? ¿Usted o Antonio Santos? Antonio Santos no está cantando bachata de ahora. Lo que pasa es que la gente comienza a conocer a ese artista ya cuando pega un disco. Pero esa historia de atrás. Porque un ejemplo, yo pegué mi primer disco pegado fuertemente. ¿Cuándo fue? Fue en el 2014 para acá que salió Soda Pató. Yo grabé muchísimo disco. Pero usted tuvo temas que yo, huyéndolo a usted, yo sé que yo le escuchaba de mi tacho. Sí, pero no con fuerte pegada. Ajá. Porque sonar es una cosa y pegarse otra. Sí, sí, pero vivía de eso. Sí, claro que sí. Entonces, pegada fuerte es ya cuando sale Soda Pató. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy, desde el 84 grabé mi primera bachata en Guarachita. En Guarachita. Comencé a formar. 84 aquí son 34 años exactamente. Exactamente. Pero ya, tocando fiesta, yo arranco ya en el 86. Con una orquesta formal. Formé mi agrupación. Sí. ¿Se la formó Radio Guarachita o usted mismo la formó? La formé yo. Usted mismo. Yo mismo la formé. ¿Y usted tiene formación musical? ¿Usted no es ejecutante de nada? Lo mío es de oído. De oído totalmente. Oído. Usted, esa guitarra, ¿se la dan a usted y a mí es lo mismo? Yo no toco. Yo cojo algunos tonos. Ajá. Pero yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra porque me interesaba. Ajá. Pero entonces, se me abrió los dedos acá. Ajá. Ahí. Ajá. Y el fuerte dolor. Dejó eso. Yo dejé eso. O sea, que se lo, que se lo, pero se abran ellos su dedo ellos. Se abran ellos su dedo. Sí. Mire, entonces, maestro, ¿qué opinión le merece el nuevo ritmo que le están dando los muchachos a la bachata? Los Prince Royce, los Romeo Santos. Muy bien. Se necesitan innovaciones. Pero su tono es de la tradición vieja. Usted es un bachatero doloroso. Yo mantengo, yo mantengo como entre lo viejo y lo nuevo. Sí. ¿Eh? Entonces, por eso mis bachatas, pues, desde que salen, la gente la hace suya. Y ustedes ven que traen los carguazos, los drines, discotecas. Se ha bebiado muchos romos con su tema, maestro. Porque es que yo hago una letra, una letra que dan allá. Ajá. Sí, sí. Y son para. Sí, de cabareces. Exactamente. ¿Usted ha ido a su cabaret? Yo iba antes. ¿Antes? Sí. Sí, sí, no, claro. ¿Usted iba antes a los cabareces, maestro? Sí, yo iba. ¿A tocar o a consumir? A tocar. ¿A tocar nada más? Sí, después de que me metí en la música, solo a tocar. A tocar nada más. Entonces, estos géneros de ahora, lo que hace Romeo Santos, ¿es bachata original? Es bachata. Ajá. Mire, Romeo es un bachatero innato. Es un bachatero innato. Sí, sí, sí. Cuando usted lo ve a él, se imagina usted cuando usted, porque me dicen que a Aventura lo apiaron varias veces de tarima, porque no, no. Eso le pasaba así a ellos en la ciudad de Nueva York. Ajá. Le sucedió muchas veces. Cuando usted vio a ese muchachito saliendo, ¿usted se veía en él? Bueno. Porque yo me imagino a él como el añoñadito de ahora, porque él canta así como añoñado también. Sí, añoñado. Él canta añoñado. De verdad que cuando salió el Grupo Aventura, que se llamaba Grupo Aventura, fue una sorpresa para nosotros todos, diríamos. Sí. Porque salía con esa vocecita así, como tal, que no sé, como sin esa fuerza. ¿Usted quiere estar como afeminado? No diríamos que afeminado. Ah. Pero una vocecita como tan. Tan débil. Débil, no la sentí ese. Pero, oiga, y de repente el muchacho. Con Julio Iglesias. Sorprendió a todo el mundo. Con Juan Luis Guerra. ¿Eh? Una cosa impresionante lo que ha logrado ese muchacho. Impresionante. Y porque le digo que lograr lo que ese muchacho ha logrado. Nosotros los bachateros tenemos que sentirnos orgullosos todos de que tenemos a Romeo dentro de nuestro género. Qué bueno. Mire, eso es muy noble de parte suya. Muy noble de parte suya. Tengo que reconocérselo. ¿Usted no se ofendía antes en sus inicios cuando le llamaban música de guardia, de cabarese? No, si supiera yo. ¿Usted no se enteró que dijeron eso? En mis inicios. Ajá. Sí, sí. Ah, ¿se enteró? Sí, en mis inicios. Yo cantaba la bachata, pero era medio avergonzado. ¿Ah, sí? Sí, porque era que la bachata era una discriminación muy, pero muy fuerte que había con la bachata. ¿Y boleros? ¿Usted no llegó a interpretar boleros? No. ¿Nunca, nunca le salió? No. ¿El tono suyo es para bachata? Ni bachata. Caramba, yo que le quería pedir algo. Yo te quería pedir algo. No, 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 le quería pedir algo, pero está bien. No, pero usted me dice porque nadie sabe si lo que usted quiere pedirme yo puedo por complacerle. Mire, hay un tema que dice, desde el cielo he recibido la noticia que un ángel se ha escapado sin querer. ¿Quién canta esa canción? Creo que lo cantaron los tres haces y creo que también uno dominicano. Pero yo no soy más que un infeliz que no puedo más. Yo creo que la única canción romántica vieja sí que yo me puedo recordar es. Me caí de una nube que anda. Ay, sí. Como a 20 mil metros de altura. Por poquito yo pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Y no le pude decir nada, nada. Solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta. Y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a esa ingrata persona. Que en mi cara me supo engañar. Usted, 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 usted es un engañado andante. ¿Lo han maltratado las infidelidades, maestro? Eh, no, maestro, que sepa yo. Ahí viene. No, no puedo decir que me hayan sido infiel. Porque no, no le he llegado a saber. Usted no la ha encontrado. No la he encontrado. Y como eso no se rompe. Eso da para todo. Sí. ¿Usted está casado actualmente, maestro? Gracias a Dios, muy bien casado. ¿Qué tiempo tiene? Yo tengo con la esposa que tengo ahora, vamos para 13 años. ¿13 años? ¿Tiene niños? Sí, tenemos dos niños. Una niña de nueve años y un niño de cuatro años. Sí, ¿y qué tal, qué tal el matrimonio? Muy, muy, pero muy bien. Sí. A Dios le doy las gracias cada día cuando me levanto y al acostarme lo hago también porque me ha bendecido grandemente regalándome una bella familia, una mujer maravillosa, unos hijos maravillosos, una carrera llena de éxito. Yo lo creo que sí. ¿Cuántas producciones usted tiene? Yo tengo producciones, producciones, yo tengo siete producciones. Siete producciones. O sea, usted le ha espaciado mucho en el tiempo, pero contundente. Ajá. Exactamente. ¿Qué tiene ahora en producción? Nosotros tenemos, ese tema todavía voy a romper la cama en dos. Ajá. Todavía, todavía la gente está en él. A mí me gusta. Fue el tema del 2018 definitivamente. A mí me gusta, a mí me gusta. Entonces, ahora estamos fabricando, yo voy a fabricar un disco de larga duración donde yo voy a incluir una canción de la persona de quien yo hacía el doble, del Ñoño Luis Segura. ¿De la Ñoñaíto? Sí, sí. ¿De la Ñoñaíto cuál sería? Voy a incluir la canción. Ya no me importa nada, ya no te necesito, ni te quiero, ni te quiero hablar. No, no me importa nada, yo he logrado echarte en mi corazón. Ay, mamá, sí. Todo acabó, ya no te quiero. Siento ganas de llorar. Siento el amor, tan solo eso. No me vuelvo a enamorar. Ay, 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 ay. No, maestro, usted no solo lo grabe, tiene que invitarlo, maestro. Tiene que hacer la dúo. Oiga, sí, oiga, llévese de mí. Ok. Haga la dúo. Ese tema. Porque el mejor homenaje, para mí uno de los grandes artistas de la bachata, del arte popular dominicano en general, es el Añoñadito. Entonces, el mejor homenaje, que no es solo grabarlo, es que lo invite. Invitarlo a él. A que hagan el dúo de ese tema. Y usted lo guarde para siempre en una producción suya, la voz de él. Pues, me voy a llevar de su consejo y lo voy a hacer. Claro, claro que sí, claro que sí. Maestro, entonces, ¿qué tienen estos días en términos de presentación musical y demás? Presentaciones aquí en el país. Tengo que hacer un viajecito a Curazao. Tengo que hacer otro viajecito a San Martín. Me tengo que hacer otro viajecito a Panamá. Entonces, eso en lo que es el mes ahora de enero, febrero y marzo. Porque entonces, en abril, vamos a pasar el mes de abril en Nueva York. En Nueva York. Tiene buena plaza allá. Gracias. Nosotros fuimos a Estados Unidos ahora el año pasado. Nos fuimos el 11 de octubre y regresamos el 18 de diciembre al país. Dos meses y una semana duramos allí, tocando. Bueno, maestro, yo agradecido de tenerlo aquí en este espacio casi personal. Y la verdad es que usted tiene una historia maravillosa de sacrificio, de esfuerzo y de tesón. Así que, gracias por venir y vamos a despedirnos con un tema de eso clásico. Para mí, placer inmenso haber estado con usted. Porque estar aquí con usted, pues, es coger más fama de la que uno pueda tener. No, maestro. Si es que uno la tiene. Prestigia este espacio. Porque yo soy un amante del talento dominicano. Y sobre todo, de la perseverancia de los seres humanos para alcanzar su éxito. Y usted es un ejemplo de eso, don Marino Castellano. Amén, hermano. Que Dios se me lo bendiga a usted y a los suyos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta un próximo encuentro casi personal. Yo soy Graeber Méndez y nos vamos con Marino Castellanos. De una bendita morena. Yo estoy enamorado, ay Dios. De una bendita morena. Yo estoy casi loco. Estoy desacatado bebiendo por ella. Yo estoy casi loco. Estoy desacatado bebiendo por ella. Ya la mandí a buscar. Sírvame otra botella. Ya la mandí a buscar, ay Dios. Sírvame otra botella. Que de aquí no me voy. Hasta que llegue ella. Que de aquí no me voy. Hasta que llegue ella. Si la ven por aquí. En brazos de otro hombre. Si la ven por aquí, ay Dios. En brazos de otro hombre. A mí qué me importa. Eso da pato. Ay eso no se rompe. A mí qué me importa. Eso da pato. Ay eso no se rompe. Eso da pato. Graeber. Eso no se rompe. Eso no se rompe. Eso no se rompe. Si me importa.